¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Tus piernas lloviendo, yo tu cuerpo nadando más Hoy tengo ganas de más, salí con ganas de ti Dime si se puede más, estaba laco por perrearte Tú estás dura, ese culito yo lo guardé, porque me cubro Sigo pensando en ti, sigo con ganas de ti, mamá Por favor, dándame así, como si fuera la última Ella yaquea, desde el intermedio A su ex o dejo se quedaba media, te bajaste pereja Luego te mira seria, dejarte con las ganas Esa es la estrategia, con cualquier cosa que te pongas, mami Como quiera todo el mundo va a mirarte No tienes freno, mismo tú, mami Con tanta culpa voy a estrellarme No hay al top con la falda No te quedas bien, pero más me gustan tus nalgas No tienes chisme, nunca se enfanda No se deja ver, pero se le nota su tanga Escuchando reggaeton, en un cápsulo Ya noté en plutón, le quité el botón Estamos en dirección, a la habitación Estaba loco por perrearte Es que, tú estás dura Ese colito yo lo bailé Baila y me cura Sigo pensando en ti Sigo con ganas de ti, mamá En la pared, báilame así Como si fuera la última Chupo en el perro Siento gente en la avenida Tú sabes que no hay un perro Nada, tú has metido el timonero No hay menorio, pero después de este feeling ya hay entierro Dale más duro, bro, dime, dale más duro Guárdame en la cuarta que le traes inseguro La story le gusta mi flow ¿Qué pasó? Yo creo que cuando el DJ le veía que alentó ¿Dónde estás? Esta noche está pa' castigarte ¿Dónde estás? De eso abajo quiero calentarte ¿Dónde estás? Esta noche está pa' castigarte Pero baby, ¿dónde estás? Y yo salgo a buscarte Estaba la con culpa de rearte Tú estás dura Ese culito yo lo guardo Porque mi cura Sigo pensando en ti Sigo con ganas de ti, mamá Por favor, báilame así Como si fuera la última La chao La chao La voleando De la guedot De las mejores voces del género De la GZ Homo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!